Los transportadores volvieron a pronunciarse en Cali. A un año de cumplirse la decisión de la Administración Municipal de retirar de las calles los buses tradicionales, aún no hay claridad sobre el futuro de los conductores de estos vehículos. Estamos exigiendo el derecho al trabajo que nos lo está violando la Administración y el Secretario de Tránsito. En ninguno de los seis puntos que se firmaron nos han cumplido. Entre ellos está para los conductores que ya le han chatarizado sus vehículos y han ido a ingresar al sistema e inclusive los han devuelto por gordos. Cerca de 300 personas participaron de la marcha para exigir la reinstalación de las mesas de negociación entre transportadores y alcaldía y los pagos por la chatarización de los vehículos. Nosotros no nos oponemos al sistema, queremos darle paso al sistema, pero en condiciones dignas. Aquí hay más de 300 motoristas que no tienen planes de reconversión laboral diseñados, garantizados para esta gente. Son gente que tiene entre 40 y 60 años y sus oportunidades de trabajo son muy reducidas. Los manifestantes exigieron que les paguen el valor que cuestan sus buses si la decisión es sacarlos definitivamente de operación. La realidad es que en este momento los operadores no tienen el dinero para chatarrizar. Ellos están esperanzados en los 90 mil millones de pesos que el gobierno les tiene que girar porque nosotros nos reunimos personalmente con el gerente blanco y negro y nos dijo, vengo de firmar una refinanciación con el banco. GIT Masivo está en una situación financiera complicadísima, Unimetro ya no está sacando vehículos. En la marcha, que estuvo acompañada por cerca de 580 uniformados de la policía, también participaron las familias de los conductores. Con pancartas alusivas a atropellos contra los transportadores, los manifestantes protestaron pacíficamente.